El segundo turno de Eclipse 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 ¿Qué puedo hacer? No, voy a pasar No puedo endeudarme tanto así en las primeras turnos Bueno, me toca a mí Yo voy a usar mi último disco Para una acción de influencia Que es para recuperar un disco Y esto me vuelvo a tocar Y ahora voy a construir hasta dos naves Voy a construir dos naves de las 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 pequeñas Voy a construir dos naves de las pequeñas Y cuando entras en una zona con dos enemigos tienes que pegarle a los dos Sí señor, me cuestan seis O sea que me quedo a cero de material Y me vuelvo a tocar a mí Y paso Y paso Así que ahora es el momento de Poco a poco Obtener, en primer lugar es obtener Lo que hemos cosechado En mi caso tres de cada otra vez Yo cuatro Yo Uno, dos, tres Cuatro Tres Uno, dos, tres Y ocho Y ahora hay que pagar Yo tengo que pagar tres Uno, dos, tres Yo tengo que pagar Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y no, no Solamente pagas esto Ay, claro, claro Que no sé Vale Y queda sacar Tecnologías Tecnologías Seis más Vale Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Y esta no sé cuál es Pero la devuelvo Vamos a ver que nos sale por aquí Otra vez el Starbase Que se van a acumular muchos Sí Una de doble de casco Estaba por abajo Debajo de la Starbase ¿Debajo de la Starbase? Sí, debajo de la Starbase Estamos buscando la Starbase Ah, ya había una Vale Es el lado de la Starbase Estas Viva la Starbase Una de movimiento tres Ciencias Una de seis de Y otra de seis de energía Vale Le damos la vuelta a las fichas De turno Bien Sin tirarlas Y recuperamos los discos Recuperamos los discos Ya las hemos recuperado Y se nos acaba la randa Pues se nos acaba Ah, sí Se acaba el turno Y recordad un poco Lo que Bueno, ya lo habíamos dicho En algún vídeo Pero Marta aquí lo preguntaba En los tableros Nos lo indica Las razas A menos las humanas Pueden cambiar dos Recursos de cualquier tipo Por un recurso de otro tipo Por ejemplo Dos de material Se pueden cambiar Por uno de ciencia O por uno de dinero Dos de ciencia Pues se pueden cambiar Por uno de dinero O uno de ciencia Y uno de material Se pueden cambiar Por uno de dinero Como queráis Algunas razas alienígenas Tienen el cambio diferente Tres a uno O otro tipo de cambio Pero los humanos Con los que estamos todos Es siempre dos a uno Pues no os perdáis mañana El tercero de los turnos Y gracias por vuestro tiempo ¡Gracias por ver el video!